Vamos a hablar un poco sobre la actuación que tuvieron ayer ante el llamado desde el colegio número 21. María Belén Cáceres, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, como responsable de la unidad décima de bomberos, un poco queríamos contarle a la comunidad, a la audiencia, a la gente que está, bueno, siguiendo de alguna manera estas informaciones que van surgiendo y estas actuaciones en los distintos establecimientos educativos. ¿Qué es lo que sucedió ayer ante, bueno, el requerimiento de lo que se actuó en el colegio 21? Bueno, ayer en horas de la tarde, siendo las 18.38 aproximadamente, tomamos conocimiento por personal de Camusi, quien nos informa que en la Escuela Provincial 21, José Fon, había pérdida de gas y había personas en el interior. Al momento de llegar, el personal de Camusi nos informó que ya había o haber retirado el suministro, el medidor de gas, porque no podían realizar la evacuación correctamente de los alumnos que se encontraban en el interior. Al momento de llegar, constatamos que había pérdidas en las cañerías internas, sí, el personal de Camusi nos pudo constatar, mediante equipos especializados, que hubo una pérdida de 4% de gas en el interior, que estaba más que nada situada en el sector del gimnasio y laboratorio, lo que podía provocar peligro de explosión. Al momento del arribo del personal bomberil, los alumnos ya se encontraban en el exterior del establecimiento y pudimos mantener en la entrevista con directivos o con el personal de Camusi. En esta ocasión, digamos, la actuación de bomberos es para evacuar el lugar. Claro, llegamos a modo preventivo, si bien el personal de Camusi nos avisó posterior la extracción del medidor de gas, la labor en realidad era poder sacar correctamente al personal para evitar un mal mayor. Pero digamos que la actuación de bomberos fue verificar y ver que no permanecieran personas en el lugar y demás, no se dio ningún inconveniente. Correctamente, salió todo favorable, afortunadamente. Pudimos mantener entrevista con la directora del establecimiento, quien, bueno, mediante obra de estilo, nos dijo que, bueno, el establecimiento iba a estar cerrado hasta que solucionaran el inconveniente de las calderas y la pérdida de gas. Bien, ¿la actuación de bomberos corresponde únicamente ante el requerimiento que hacen las autoridades o, bueno, también bomberos tienen algún tipo de injerencia en el hecho de hacer un control o una inspección para ver si todo está funcionando bien? Como dije anteriormente, sí fuimos a felicidad, bueno, del señor Guillermo Schoenzer que nos avisó de Camusi. Bien, bueno, dispuestos entonces seguramente a trabajar en la jornada de hoy, si es que así se los requiere, porque, bueno, continúan con esta tarea de verificar de qué manera o verificar si existen pérdidas en otros establecimientos educativos. Así es, realmente, bueno, ante el caso de una pérdida de edad, lo ideal sería que llamen primeramente a bomberos para evitar un mal mayor. María Belén, agradecemos mucho el contacto y contarnos un poquito, bueno, cómo fue la tarea de ustedes ayer, que acudieron rápidamente ante este llamado para realizar, bueno, la tarea que les corresponde y que, bueno, están siempre tan predispuestos a llevar adelante. Muchísimas gracias y, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta. En cualquier eventualidad estamos a disposición de la comunidad.